La cantante Mai Meneses, conocida como Nena da Conte, revelan sus memorias llamadas Tenía tanto que darte, sus problemas con el abuso del alcohol, además de padecer una depresión psicótica diagnosticada meses después de su separación del grupo con el que alcanzó la fama. En estas memorias, Meneses vuelve a rememorar el difícil momento que atravesó en el año 2010, cuando decidió poner punto y final a su colaboración con Kim Fan Lo. Además añade detalles como por ejemplo que no ha vuelto a hablar con el bajista, que también fue su pareja. Meneses explica que llevaba meses aguantando burlas sobre su físico por parte de los componentes de la banda. Por todo ello alcanzó un delicado estado de salud mental y le llevó a abandonar el grupo. Tras comunicarlo a Kim Fan Lo llegaron los problemas y es que no quiso que su carrera musical continuase con el nombre de Nena da Conte. La cantante asegura que el abuso de alcohol fue uno de los agravantes de su enfermedad mental. Y es que tras otro capítulo de abuso de alcohol en el año 2020 en plena pandemia, la cantante decidió no volver a beber nunca más.